1, 2 y 3 Son los amorosos otra vez Fernando y Napoleón Siempre, siempre primeros Estando cerca tu casa me ha sorprendido la noche Me ha sorprendido la noche Estando cerca tu casa me ha sorprendido la noche Me ha sorprendido la noche Ábreme pronto la puerta que estoy muriendo de frío Que estoy muriendo de frío Ábreme pronto la puerta que estoy muriendo de frío Que estoy muriendo de frío Quiere encontrar tu cariño en el calor de tus brazos En el calor de tus brazos Quiere encontrar tu cariño en el calor de tus brazos En el calor de tus brazos Responde pues amor mío que está sangrando mi vida Que está sangrando mi vida Responde pues amor mío que está sangrando mi vida Que está sangrando mi vida Debo decirte que mi alma tiene una pez Tiene una pez escondida Tiene una pez escondida Tiene una pez escondida Debo decirte que mi alma tiene una pez escondida Tiene una pez escondida Tiene una pez escondida El tiempo me hizo una herida Mientras sufría tu ausencia Mientras sufría tu ausencia El tiempo me hizo una herida Mientras sufría tu ausencia Mientras sufría tu ausencia Mientras sufría tu ausencia Entiendo que tu silencio hará seguir mi camino Hará seguir mi camino Entiendo que tu silencio hará seguir mi camino Hará seguir mi camino Llevándome tus promesas como flores y amarchitas Como flores y amarchitas Será el color de las nubes si tu no abres la puerta No brillarán las estrellas mientras yo muero sin verte Será el color de las nubes si tu no abres la puerta No brillarán las estrellas mientras yo muero sin verte Será el color de las nubes si tu no abres la puerta No brillarán las estrellas mientras yo muero sin verte Será el color de las nubes si tu no abres la puerta No brillarán las estrellas mientras yo muero sin verte ¡Vamos ahí! ¡Fernando Cabrera y Napoleón Vázquez! ¡Los saborosos de Chota! ¡Las voces del sentimiento! ¡Gracias, producciones musicales! ¡La voz peruana! ¡La voz de los artistas! ¡Fernando Cabrera y Napoleón Vázquez! ¡Gracias, producciones Apartes! ¡Apá Tales! ¡Gracias!